bienvenidos a cocinemosjuntos.com vamos a hacer una deliciosa y rica comida china pollo con brócoli así que los invito a ver esta siguiente receta es algo delicioso para chuparse los dedos pollo con brócoli muy fácil de hacer en su hogar así que espero que miren el siguiente vídeo para hacer esta receta como siempre vamos a usar muslo de pollo no me gusta usar pechuga es muy seca y no le da buenos sabores la pechuga siempre la uso para ensaladas y aquí vamos a usar nueve trozos de muslo de pollo estos los compro en los supermercados esto traen hueso y traen pellejo pero vamos a quitarle los pellejos venden también el muslo de pollo sin pellejo y sin hueso y es más caro así que siempre yo trato buscarlo más barato y no queremos usar nada de pellejo aquí así que fácilmente le quitamos el pellejo a veces quedan unos trocitos y de grasa el cual tenemos que quitarlo con un cuchillo también y simplemente lo que vamos a hacer es comenzar a cortarlo porque si tienen ricos sabores esta parte del pollo solamente le voy a demostrar uno o dos pedazos estos son los pellejos que no lo vamos a usar simplemente se botan aquí voy a comenzar a cortar pueden ver ahí hay todavía pedazos de grasa así que simplemente se lo quitan verdad no queremos mucha grasa aquí y después de eso vamos a comenzar a cortarlo en cuadritos alguna persona prefieren usar pechuga si se puede pero no le va a quedar en cuadritos pequeños porque tiende a desboronarse cuando se está friendo así que miren así tengo que cortarlo en trocitos pequeños si van algunos pellejitos por aquí por allá no se preocupen es imposible quitárselo todo o toma demasiado tiempo pero aquí vamos dándole los huesos no se botan siempre se guardan para hacer un caldo de pollo el cual pronto subo esta receta ya tengo muchos huesos de pollo pero aquí pueden ver a su mano derecha como van quedando los trocitos de pollo que tenemos que cortar así que usen muslo o caderas de pollo pueden usar la cantidad menos que yo como pueden usar cinco trozos cuatro o seis esta es una receta para unas seis personas por lo menos nueve muslo de pollo pueden ver que si trae hueso y allá van quedando miren como van quedando los cortos ahí y si su cuchillo tiene filo súper mejor más fácil y más rápido pero siempre hay que tener cuidado no cortarse ya terminamos aquí vamos a agregar salsa de soya el cual la encuentran en muchos supermercados vamos a agregar aquí una cuanta cantidad de de esta salsa que se usa en muchas comidas asiáticas no solo en comida china pero comida japonesa y tailandesa coreana vamos a marinar el pollo siempre se marina así con salsa de soya vamos a agregarle también maicena que en algunos países le dicen fécula de maíz es harina de maíz y les voy a enseñar la caja nosotros le decimos maicena y dos cucharadas de eso no hay necesidad de agregarle nada de agua pero si agreguenle polvo ajo en polvo le va a dar un rico sabor a su pollo frito y después de eso simplemente vamos a mezclar muy bien aquí para que se pueda diluir la maicena porque se hace esto porque le da una textura muy buena al pollo le da un sabor muy rico también y lo deja algo como tiecito así por eso se marina así después de eso vamos a comenzar a poner el pollo que habíamos cortado anteriormente y vamos a mezclarlo muy bien y se va a marinar como siempre saludos a todos las personas que miren los videos en todas partes del mundo aquí podemos ver que ya agregamos todo el pollo que cortamos y con una cuchara o si no con sus manos simplemente comiencen a mezclar muy bien para que se pueda mezclar todo comiencen a darle y el pollo va a comenzar a absorber el sabor de la salsa de soya y el sabor del ajo en polvo también se mezcla todo fácil y rápidamente después de haberlo marinado el pollo se deja allí por lo menos una media hora o una hora y vamos a seguir con los otros ingredientes que vamos a usar para esta receta déjenlo ahí afuera 40 minutos una hora no importa eso está bien vamos a usar dos chiltomas me gusta usar chiltomas roja y amarilla porque le da bonitos colores cuando pongamos todo ya junto y aquí vamos a sacar las semillas y vamos a cortar estas chiltomas el cual le dan también un sabor algo dulce no pica nada en algunos países le dicen pimentones o pimentos chiles verdes chiles rojos le dicen y lo vamos a cortar en cuadritos simplemente ahí estilo juliana y después en cuadros pequeños eso es lo que tenemos que hacer y ya después de haber terminado vamos a juntarlo en un plato vamos a ponerle dos cebollas también vamos a cortarla a la mitad y la vamos a cortar en cuadritos pequeños es bueno siempre agregar vegetales cuando cocinemos muchas fibras muchas vitaminas así que siempre que cocinan carne pollo pescado siempre acompáñenlo con vegetales ya terminamos ahí tenemos ya las chiltomas hoy saben que vamos a agregarle zanahorias yo he comido esta receta con zanahorias a propósito esta es una nueva versión de cómo hacer pollo con brócoli vamos a usar cuatro zanahorias ya tenemos un vídeo que subimos hace como un año y ya lo han visto un millón de personas wow así que muchas gracias por siempre estar viendo los vídeos pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más bonito y más rico ya las zanahorias han sido peladas y vamos a cortarlo en nuestro estilo a cualquier estilo no importa ahí pueden ver y cuando la estén cortando se pueden comer una también y vamos a comenzar a darle aquí con el cuchillo vamos a cortarlo en rodajas zanahorias buenísima para la salud ya cortamos todos los vegetales solamente esos vamos a agregar aceite aquí en una cazuela esperar que esté muy caliente después de una hora la carne que marinamos aquí el pollo vamos a ponerle un colador para que así caiga la salsa porque no queremos demasiado salsa cuando estemos cocinando después le vamos a agregar y después que el aceite esté caliente comenzamos a poner el pollo y a freírlo cuánto tiempo hasta que esté cocinado puede ser 15 minutos 20 minutos depende de su estufa de su cazuela se cocina muy rápido sí porque el muslo y la pechuga no es tan difícil de freírlo así que como es mucha cantidad me va a tomar un poco de tiempo aquí pero le voy a demostrar rápidamente que se puede freír todo así pero toma más tiempo no hay necesidad de usar nada de sal porque vamos a usar salsas chinas que tienen mucho sodio así que nada de sal algo importante cuando esté enfriendo el pollo pueden observar que comienza a soltar grasa el jugo verdad eso lo vamos a omitir no vamos a usarlo pueden ver lo estoy demostrando que si suelta así que solamente un poquito de aceite y seguimos friendo el pollo y después de freírlo ya que esté cocinado vamos a usar otro colador a transferirlo y van a ver que toda la grasa o todo el caldo comienza a caer ahí voy a levantar para que puedan observar y si denle su tiempo que se escurra todo todo comienza a caer no queremos eso porque si no se nos va a hacer como una sopa en la misma cazuela sin lavarla vamos a agregar solamente un poquito de aceite porque porque vamos a freír los vegetales las chiltomas la cebolla y las zanahorias eso es todo no se tienen que poner a hervir todo está crudo y vamos a hacer el brócoli pero al final ya casi al final así que la idea aquí es freír estos vegetales que son un poquito más 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 duro que el brócoli vamos a freírlo hasta que estén suavecito hasta que se reduzcan porque no queremos vegetales crudos así que unos 10-15 minutos depende siempre de su estufa y de su cazuela pero cuando estén cocinando esto todo huele rico en su cocina muchos vegetales así que aquí vamos friando todo esa es toda la grasa que soltó el pollo eso se bota no se usa es cierto que hay sabores ahí pero no lo queremos aquí vamos a sacar otros sabores ricos con los vegetales y el pollo que ya tiene y sigo friendo hasta hasta que se reduzcan y estén muy ricos y suaves voy a mandar saludos a países que casi no saludo mucho en chile y en paraguay y panamá y colombia venezuela todos los países siempre los saludos porque hay mucha gente que mira los vídeos en méxico también todas partes todos mis vídeos siempre mando saludos ya miren cómo van los vegetales reduciéndose ya se van poniendo bien suavecito el pollo ya está frito lo tenemos a un lado y todo va quedando muy rico este es el brócoli solamente vamos a usar dos cabezas o dos moños de brócoli ya han sido lavados y solo vamos a usar las cabecitas el brócoli es bueno tiene muchas vitaminas tiene muchos nutrientes hierro calcio siempre es bueno usarlo y no lo vamos a poner a hervir tampoco no no nada de eso si se pone a hervir le están matando todos los antioxidantes que tiene así que dos moños de brócoli crudos solamente las partes de arriba vamos a usar y vamos a agregarse la aquí a los vegetales así crudito ya casi cuando estén suaves y como si seguimos así que pueden ver qué rico se va friendo aquí todo y no estamos usando demasiado aceite solamente un poquito los vegetales comienzan a soltar algo de agua también porque si están lleno de agua 80% agua y 20% nutrientes pero siempre es bueno usar vegetales ya les digo pueden ver que el brócoli comienza a agarrar bonito color y vamos a agregarle también unas salsas chinas que tenemos aquí pero siempre asegúrense de estar mezclando muy bien para que todo se pueda freír muy bien y si tienen una cazuela grande úsenla pero si no van a tener que usar parte por parte aquí vamos friendo todo y a la gente le gustan mucho las comidas chinas así que visita mi página de cocinemos juntos punto com ahí tenemos muchas recetas después de freír los vegetales vamos a transferirlo aquí y al finalizar vamos a agregarle solamente un poquito de aceite claro que si tenemos que agregarle un poquito de aceite porque vamos a transferir el pollo el pollo ya está frito pero vamos a terminarlo de freír porque va a soltar más ricos sabores porque le vamos a agregar unas salsas es mucha comida por eso tengo que usar aceite pero no estoy usando tan ni un galón tampoco y ya les digo las comidas asiáticas chinas son se hacen fritas así que no me tengo que disculpar de nada aquí es algo para comer de vez en cuando esta es la salsa de soya vamos a agregarle un poquito más y vamos a seguir friendo el pollo comienza a agarrar ese rico sabor de la salsa de soya y es un sabor espectacular vamos a agregarle también salsa de ostiones o oyster sauce o una salsa de conchas vamos a agregarle algo dulce muy rico pero si no tienen no se preocupen con la salsa de soya es suficiente pero si tienen esta cómprenla o si no aprendan cómo hacerla y tengo el vídeo de cómo hacer salsa de ostiones al final de este vídeo le voy a dejar el enlace el link para que puedan ver cómo se hace esa salsa y tal vez algún día se atrevan a hacerla y la pueden acompañar pero miren que rico cuando ustedes agregan estos dos salsa su pollo agarra un sabor delicioso al finalizar después transferimos los vegetales porque si vamos vamos asambleando aquí todo poco a poco vamos poniendo junto y vamos mezclando todo muy bien así que arroz frito chino pollo frito lo que sea comida chinas ahí están todos los vídeos en cocinemosjuntos.com y ya pusimos aquí todos los vegetales si hace falta más brócoli simplemente le agregamos un poco más y seguimos friendo simplemente estamos mezclando ya todo al final y vamos a agregarle un poquito más de salsa para que quede todo delicioso esta comida es para que la disfruten con sus amigos y familiares siempre compartan así como yo comparto este vídeo con ustedes y espero que ustedes también lo compartan con sus amigos se le agrega un poquito más de salsa de ostión y le da un sabor exquisito muy rico para que delicioso y después un poquito más de salsa de soya si quieren por eso no se le pone nada de sal ni un granito de sal nada de sal y después de esto simplemente lo que vamos a hacer es servirlo así que pueden ver que los vegetales estaban crudos pero se cocinaron no se tienen que poner a hervir siempre cocino algo diferente y siempre descubro que se puede cocinar de muchas maneras no hay solo una manera sino miles y aquí tenemos el pollo con brócoli vamos a servirlo para disfrutarlo muy rico oh y no olviden de comentar y suscribirse siempre también y gracias por darle me gusta al vídeo y compartirlos tengan buen día, buenas noches, gracias por haber visto el vídeo y hasta el próximo vamos a estar trayendo más recetas de comidas chinas, coreanas, tailandesas, de lo que sea así que aquí les dejo ya el final de cómo se hace la salsa de ostión para que ustedes puedan verla adiós y tengan buen día gracias gracias